Estamos muy contentos aquí en la presencia de lo que fue la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Creo que realmente es la puerta para desarrollar trabajo colaborativo relacionado en el ámbito de la educación. Felicito mucho a las instancias, a las maestras, a los maestros y los académicos de ambas instituciones. Gracias.